Hola, soy Rubén López Angulo, socio fundador de la empresa Casmon de 2000 SL, ubicada en el polio industrial de Vialón-Kéjar. Esta empresa se fundó en el año 2000 bajo la experiencia de reconocimiento de mi padre, o sea que es una empresa familiar y nos dedicamos principalmente a los sistemas de cartón-yeso. Tabiquería, trasdosado y techos. Estamos ubicados en Vialón-Kéjar, en calle Melinda de Montija, número 11, naves 1 y 2. Por nuestro buen hacer profesional, desde 2007, Casmon de es empresa homologada de sistemas de cartón-yeso en productos placo. También instalamos techos decorativos en escayola, fibra, metálico y madera, teniendo instaladores específicos para ello. Otro servicio que damos es la corrección acústica, tanto en bares como en locales comerciales, así como la protección pasiva al fuego, teniendo nuestra ingeniería en Madrid e instalando productos como Danosa. Casmon de 2000 cuenta con una plantilla de 20 empleados, entre instaladores y administrativos, que están en continua formación tanto por la empresa como por nuestros fabricantes. Es uno de nuestros objetivos. Disponemos de dos naves con un total de 2.000 metros cuadrados para poder almacenar material en estocaje y así dar mayor servicio a nuestro cliente a la hora de elegir el producto y con ello poderse lo instalar en la mayor brevedad posible. Algunas de las obras que hemos ejecutado son los judaos de Burgos, Colegio Fray Ponce de León y en la actualidad estamos terminando la instalación del nuevo hospital de Burgos, con una facturación de 4 millones de euros. El objetivo principal de Casmon de 2000 es crear un sistema constructivo tanto en tabequería, trasdosado y techos en obra pública, hospitales, colegios, residencias y todo bajo las necesidades del nuevo código técnico de edificación.